Y nosotros tenemos que dejar eso maravilloso que es la naturaleza para dirigirnos a otra cosa que tiene que ver con el capitalismo y con la fuerza de los indignados que dejaron por un momento Wall Street para dirigirse a la ciudad de Washington y tratar de que los escuchen desde la Casa Blanca. El movimiento conocido como los indignados se mudó de Wall Street a la Casa Blanca. Mil manifestantes del movimiento Ocupemos Wall Street tomaron la Plaza de la Libertad y mostraron esta frustración frente a la crisis económica actual mundial y particularmente frente al sistema financiero norteamericano. Las protestas contra la especulación financiera, la desigualdad, la falta de empleo sobre todo han desatado fuertes críticas de los sectores más derechistas que calificaron la rebelión contra Wall Street como antiamericana. Los republicanos se mostraron furiosos contra estos jóvenes que acamparon en el corazón de Nueva York y que se manifestaron en Washington y además en otras 60 ciudades durante la última semana demandando una mayor equidad en un país donde uno de cada seis estadounidenses vive bajo el nivel de pobreza. Y el 1% gana más del 50% de la población con menores recursos. Lo que comenzó siendo una especie de acampada de algunos en el Bajo Manhattan para llamar la atención sobre la avaricia empresarial y la corrupción financiera es ahora un movimiento de miles. Así el Ocupemos Wall Street trasciende las fronteras de Nueva York que empieza a expandirse geográficamente en todo el país ya que se concentran también en la ciudad de Boston y en San Francisco.